Bueno, Juan Martín, estamos en una jornada muy especial, un evento que jerarquiza a la ciudad de Mar del Plata en la presentación de la nueva Ford Ranger con características muy especiales en este evento. ¿Qué nos podés contar? Un evento para la familia, básicamente que toda la familia se acerque, pueda tener distintas situaciones para vivir, los niños con actividades para los niños, los grandes para actividades para los grandes, pruebas de manejo, un food hall con distintas ofertas gastronómicas, no sé, ofertas gastronómicas para gente vegana, gente celíaca, pensamos en todo, inclusivamente para que todo el mundo pueda acercarse y disfrutar de esta nueva Ranger. Bien, ¿se puede manejar? Como decías, ¿hay un test drive destinado para probar la nueva Ranger? Hay un test drive donde pilotos especializados llevan a los prospectos y clientes y muestran todo lo que la camioneta pueda hacer en situaciones de off-road, básicamente. No es pensar solamente en un producto, sino en una experiencia en familia. El foco es la experiencia, el foco es la experiencia del cliente, la experiencia de los prospectos y que puedan tomar la decisión en base a cómo viven el producto. Bueno, hablemos un poquito de esta Ranger. La Ranger, la verdad, es un producto, la nueva Ranger, que ya la anterior para mí era la mejor del segmento, pero esta nueva no es que es la mejor, sino que redefine el segmento. ¿Por qué? Porque básicamente tiene un motor nuevo, V6, que tiene una potencia increíble, 250 caballos, 600 Nm de torque, para los que son más técnicos y especializados, pero más allá de eso, tiene una tecnología nueva que vos con el celular, de hecho yo ando en una ahora, la podés prender, la podés apagar a distancia, o sea, sin estar cerca del vehículo, podés chequear el nivel de fluidos, cuánto combustible tiene, cuánta autonomía tiene, podés chequear la presión de los neumáticos, podés programar cuándo querés que la camioneta se prenda. Es decir, vos estás hoy en tu casa adentro, decís mañana va a ser frío, bueno, quiero que la camioneta se prenda a las 7 de la mañana, así que cuando salgo que voy a trabajar, está calentita y está climatizada, lo puedo hacer. La puedo geolocalizar, no sé dónde está mi camioneta, me fijo en el mapa, sé dónde está. O sea, infinita las posibilidades que da este nuevo producto, y más allá de eso, como está conectada con un módem, continuamente va mandando información a la nube, gente de Ford, está continuamente analizando esos datos, y si ven que la camioneta va a tener una falla, preventivamente le mandan una notificación al cliente para que la lleve a un taller oficial y la puedan reparar antes de que el problema ocurra. Es algo novedoso, sí. Juan Martín, aquellos que estén interesados o que quieran saber un poquito más, ¿dónde pueden acercarse? Pueden, bueno, visitar nuestra página web, www.simone.com.ar, nuestras redes sociales, arroba.for.simone, nos pueden mensajear ahí, en la página web tienen toda la información de WhatsApp de todos los puntos de venta, y nos pueden dejar un mensaje por ahí, o ahí figura toda la información. Gracias. 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 Gracias.